Welcome 2020. Bueno, vaya manerita de empezar el año, David. Sí, sí, hay... Es jueves, ¿eh? Jueves Abu Dhabi y... Hay aventurita. Hay movida, movidita. Cuéntanos. Para muchísimos jugadores es la primera ronda del año, ¿no? Efectivamente, y de la temporada. Y el 2020, por eso, aquí en el campo, estamos pegados al campo de prácticas de la Abu Dhabi Golf Club. A cinco metros. Y se oye así entre risas, Welcome 2020. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta mañana ha habido un serio y muy grave accidente en una de las autovías que son el acceso al campo. Exacto. Bueno, y se ha montado la Mundial, pero la Mundial es la Mundial, ¿eh? Tanto que trayectos que se pueden hacer entre cinco y diez minutos, unos siete minutos, pues se han ido a la hora y veinte, hora y cuarto. Y las caritas eran tremendas, ¿eh? Una tensión, un agobio, agobio de verdad, ¿eh? Porque hay gente que, bueno, vamos a empezar a contar. Sí, bueno. Por ejemplo, por ejemplo. ¿Cómo lo habíamos resumido, Alejandro? Caritas desencajadas. Y culitos apretados. Y culitos apretados. Porque es como venía la gente, como hemos visto llegar a la gente al campo de prácticas, al patín green, ¿no? Por suerte, por suerte, de momento lo que sabemos es que la mayoría están llegando. Pero hay jugadores que seguramente no van a llegar. De hecho, nos acaban de decir que hay un amateur que no le va a dar tiempo a llegar y que ya ha avisado al torneo que no llegaba. O sea que, a ver, a ver qué pasa, a ver cómo acaba esta movida, pero de momento agobio, asfixia y gente corriendo. Y bueno, pues podemos contar varias anécdotas concretas. Adria Arnauz y Nacho Garrido, su coach, se les ha visto correr por una autovía. Venían en el coche de cortesía. Claro, la gente lo que hacía era bajarse en los coches o del autobús de los Cádiz, ¿no? Se bajaban y se ponían a andar o a correr para atravesar campo a través. De una autovía a otra. Garrido y Arnauz han llegado corriendo al campo. O sea, se han bajado del coche corriendo y han llegado corriendo al campo. Así que, desde luego, vaya manerita de empezar un torneo. Y después, ¿qué más casos hay? Y ellos, de todas maneras, lo han hecho para poder tener el tiempo oportuno y adecuado para hacer sus rutinas habituales. Porque ya sabéis que Adrián Arnauz y Nacho Garrido, no, perdón. Nacho Elvira, por ejemplo, ha llegado 23 minutos antes, ha llegado al campo 23 minutos antes de su hora de salida. De su hora de salida, efectivamente. Estaba calentando deprisa y mal antes de dar unas poquitas bolas, ¿no? Exacto. Y con movida también. O sea, estaba totalmente atascado. Y lo que han tenido que hacer es, venían en el coche de cortesía con Calum Shingun, que salía 10 minutos más tarde. Y lo que han hecho al final es tirar de móvil, tirar de Google Maps y buscar una ruta alternativa con el conductor del coche de cortesía para poder llegar a tiempo. Entonces, han dado todo a la vuelta, han venido por otra carretera y al final han llegado a tiempo. Por no hablar de la movida de Zanotti. Sí, pero lo de Zanotti ha sido terrible. Bueno, Zanotti literalmente nos ha dicho, yo he llegado hoy a jugar porque soy latino. Se pueden hacer una idea de cómo ha debido ser la aventura de Zanotti. Bueno, realmente lo que ha cogido es casi de la solapa al conductor del coche. Dice, que se meta usted por aquí. Pero claro, el que se meta usted por aquí, ese por ahí era una zona del gobierno, por lo visto, que estaba el chofer completamente asustado. Por viva de circulación y con una barrera, una barrera que no dejaba entrar los coches. Y aprovechando que un coche oficial había entrado, un coche oficial del gobierno no sé que había entrado, he dicho, ¡mete usted por ahí! Se ha metido detrás. Se ha metido detrás. Y por eso ha llegado, que también ha llegado pues más o menos media horita antes de su salida. Que, por cierto, va con Inigo Urquizu de Cádiz. Así que, bueno. Sí, Inigo. Luego hay otros que, sin embargo, han entrado por otro acceso o a otra hora y no tienen ningún problema. Rafa Cabrera Bello, por ejemplo, ni se había enterado. Sergio García no se había enterado prácticamente tampoco. Sí, exacto. Los que venían a lo mejor de otro lado, pero los que venían del centro, digamos, de Abu Dhabi, donde están los hoteles, sobre todo el hotel de los Cádiz y uno de los hoteles de los jugadores, sí han tenido más problemas. Pero bueno, de momento... Iremos contando, ¿no? Exactamente. Porque lo primero que hay que ver es qué jugador no llega al TISI, si es que finalmente ocurre, ¿no? Y tenemos una última, una última anécdota. La de Bruno Isasi, el otro Cádiz español que está aquí, con Rubín Roussel. Es curiosa su situación, porque él ya estaba aquí, pero su jugador todavía no había llegado y su jugador es el segundo reserva. Segundo reserva, normalmente en un torneo, un jueves, es difícil que entre. Pero en esta situación, precisamente, en la que hay jugadores que seguramente no iban a llegar, pues podía tocarle jugar. Bueno, pues de momento todavía no ha llegado y desde las 7 de la mañana tenía que estar aquí, ya preparado para poder salir si alguno fallaba. Cádiz se estaba tirando de los pelos, o sea, dice, como realmente finalmente podamos entrar a jugar y no esté el jugador, bueno, es verdaderamente para tirarse de un décimo piso. Décimo mínimo. Mínimo. Así que nada, bueno, que le vamos contando, le seguimos contando cosas, pero que así ha empezado el añito. 2020. 2020.